Miren mis corazoncitos lindos, este día he dejado la cocina porque me he venido al aeropuerto de El Salvador Oscar Arnulfo Romero para mostrarles la nueva tienda o sucursal de los quesos de oriente Un queso 100% salvadoreño con 35 años de trayectoria que nos ofrece los quesos de oriente Son riquísimos mis corazoncitos lindos Ya casi vamos llegando que es la puerta 14 Así para cuando usted venga, usted puede probar estos riquísimos quesos para llevar a su casita Y ya cuando usted salga de aquí de El Salvador, también llevar para los Estados Unidos sin ningún problema mi corazoncito Así es que ya vamos llegando a la puerta 14 y vamos a ver que más nos ofrecen los quesos de oriente Hola mis corazoncitos lindos, miren aquí estamos ya en los quesos de oriente Quiero invitarles mis corazoncitos lindos cuando vengan aquí a El Salvador Miren ya tenemos pero bien cerca ya la quesería de los quesos de oriente Quesos 100% salvadoreños y tienen 35 años de trayectoria Esta nueva sucursal se encuentra en el aeropuerto de El Salvador Oscar Arnulfo Romero Miren mis corazoncitos, vamos a ver todo lo que nos ofrecen los quesos de oriente Que es un queso tan especial Ya he hecho videos con estos quesos Y he preparado unas riquísimas comiditas mis corazoncitos Así es que vamos a ver que nos ofrecen los quesos de oriente Los quesos de oriente nos ofrecen el queso macal Este queso ya preparé yo unas poquitas También nos ofrece queso capita Capita con loroco, majado Que si yo mis corazoncitos que ya también ya preparé unas riquísimas pupusas Con los quesos de oriente Que este queso hila, quedan pero riquísimas Así es que miren, aquí hay variedad de todo queso Para que lleven o para que cuando venga también vean Lleven donde su familia y disfruten estos riquísimos quesos de oriente ¿Qué nos ofrece hijita en esta nueva sucursal de aquí del aeropuerto de El Salvador? Bueno, le tenemos el queso para frijoles Que ese lo puedo utilizar para enchárselas a los frijoles Y le queda muy rico Le tenemos la cremita de 320 gramos También le tenemos la variedad de yogures Que le tenemos de diferentes sabores Bueno, yo no sabía hija que tenían esta clase de yogures A mi me encanta el yogur Miren, 100% natural Pero son riquísimos Yo he probado siempre los yogures Pero ahora me voy a comprar unos cuantos A mi me encantan los yogures Miren mis corazoncitos Y son 100% lento Como pueden ver mis corazoncitos lindos Que en esta nueva sucursal de los quesos de oriente Pueden encontrar variedad de lácteos Hay de todo Que nuestra amiguita linda Aquí miren Le ofrecemos también duro blando con loroco Y también le tenemos el duro blando normal Este ya lo he ocupado yo también Para los videos Ya he ocupado el duro blando Y este lleva loroco Este si nosotros le podemos poner al quesillo También queda pero riquísimo el quesillo Con el duro blando con loroco Así es que miren mis corazoncitos Aquí hay pero variedad También le tenemos el queso papita con loroco Que este también tenemos el capita normal Solo uno Y también le tenemos el duro blando con chile Tiene loroco También le tenemos el quesatis Que este lleva mozarella también Este como mozarella para pizza Le tenemos también el mozarella rallado Y también le tenemos la presentación de un trozo También tenemos la capita de una botella También le tenemos la trenza bombada Y le tenemos también la trenza con hierbas Y hay cuajaditas hija también para comer con sopa de frijoles Le tenemos también las cuajaditas pequeñitas Que son de 227 gramos Ya pueden encontrar en mi página de Facebook Cocinando con él Y la sopa de frijoles nuevos que hice Con estos riquísimos quesos de oriente También le tenemos una variedad De quesitos de capita roja Que este es rico asadito Sí, ese ya lo hice asado también Y por aquí Este ya hice unos quesos empanizados Con este riquísimo queso de capa roja clásico También le tenemos el duro blando Y el queso capita con ron Que es un queso normal, ¿no? También le tenemos el duro viejo Que este también le tenemos a granel Que se lo podemos cortar También le tenemos el quesillo especial comercializado El quesillo de puro Y el quesillo especial Que ya se lo tenemos en bandeja Sí, ese lo puedo utilizar para pupus También le tenemos el oaxaca huma Y el oaxaca granulado Y esto es para pupus Sí O sea, ya miren mis corazoncitos Cuando vengan o quieran llevar para Estados Unidos También esto es, pero facilísimo llevarlo Y está a la mano, miren mis corazoncitos No van a andar buscando mucho Sino que aquí mismo van a comprar los quesos de oriente Este quesillo para pupusas es riquísimo Ya he preparado unas riquísimas pupusas también Y este queso hila Es pero súper riquísimo Así es que mis corazoncitos lindos Ya saben de esta nueva opción Aquí en el aeropuerto de El Salvador De los riquísimos quesos de oriente Los esperamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!